5, 4, 3, 2 Estimado Helio, hoy es un día muy especial Un día lleno de emoción en el que todos tus esfuerzos, logros y anhelos se ven cristalizados Es un enorme placer que nos permita sumar parte de este sueño El día de hoy tenemos la dicha de entregarte todo tu nuevo A nombre de Sony Universidad agradecemos infinitamente tu confianza y preferencias Reiteramos nuestro agradecimiento y la dicha de tenerte como nuestro fiel Atentamente, Gerencia General, Gerencia de Ventas y todo el equipo de Sony Universidad ¡Bravo! ¿Por 15 mil pesos? ¿No pueden creer? No, 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 no A ver, y lo matícanos ¡Ven, Pardy! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias por ver el video.